Música Los arquitectos y las arquitectas diseñamos objetos que se meten dentro de las ciudades y se entremezclan con las redes que ya hay. ¿Para qué sirve un arquitecto? ¿Por qué creo que lo hacemos mejor que otros? Porque somos capaces de tener todas esas dimensiones en cuenta, desde todo lo que sucede antes de nuestro diseño, qué consecuencias tiene en el lugar en el que se implanta y qué cosas van a suceder o van a provocar en el futuro. Así que sirve como para diseñar nuevos escenarios para el futuro, a veces son con objetos de diseño, a veces son con procesos o con intervenciones más inmateriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!